Estamos en el evento de la Estrella Estamos en el evento de la Estrella Vamos a estar contigo Vamos a hacer tantito para acá porque el evento ya comenzó Y hace un poquito de ruido ¿Cómo te sientes en Plaza de las Estrellas? ¿Cómo ves este ambiente artístico? ¿Estamos? ¿Estamos? Estos ocupados porque hoy viene acompañando a nuestra gran estrella ¿Cómo ves esta Plaza de las Estrellas? Pues bien, está bien el ambiente ¡Gracias!